Bueno, le ponemos ritmo a la tarde, vamos a ponerle un poquito de ritmo y para eso hemos escogido a una gente que el ritmo lo llevan muy bien. No solamente lo llevan muy bien, sino que además son capaces de contagiarlo, tienen esa facultad. Hablamos de Kalima Dusamba, quiero que veáis este vídeo para ponernos en antecedentes. Mirad esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El espectáculo puro es ganas de pasarlo bien, ganas de divertirse y ganas de que se diviertan los demás. Por eso digo que al final contagian ese ritmo y esa alegría. Está conmigo Virginio García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Muchísimas gracias. La cabeza pensante de Kalima Dusamba, ¿no? Bueno, una de ellas. Sí, porque ha crecido tanto el grupo. Claro, ya lo decíamos, fíjate, la primera vez que vinimos aquí hasta ahora. Madre mía. Sí, sí, la verdad es que tiene muchísima proyección. Bueno, es el grupo de percusión más importante que hay en la provincia. No sé si existe otro más, la verdad. Aunque sí tengo entendido. Y hablamos ya en su día que del mismo grupo han surgido varias ramas, ¿no? Surgen pequeñas cositas, gente que tiene otros intereses. Pero, desde luego, en Almería, si alguien tiene interés por el tambor o montar algo, ya le decimos, oye, que Kalima de Samba es tu casa. O sea, que vente para acá y que aquí seguro que se puede ver. Bueno, eso que acabamos de ver son imágenes que pertenecen a la primera edición del Samba de Ser. A la segunda. A la segunda edición del Samba de Ser, ¿verdad? Íbamos de indio, sí, sí. Ahí está. Lo que yo decía, que no es solamente un espectáculo de percusión, es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahí nosotros trabajamos no solo lo que es el ritmo, sino trabajamos el show, ¿no? Con su escenografía, con su animación, con su interacción con el público, la coreografía. La verdad es que intentamos darle un poquito ahí ese toque de espectáculo, de movimiento y, ¿no? Ahí está, ¿no? Es que fíjate, la expresión, el gesto. ¿Cuántos sois? Pues somos 37. ¿37? 37 en el grupo que salimos a la calle a tocar, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Es divertido, es animación, es dinamismo, es calle, ¿no? Además de, por supuesto, ritmo y percusión, claro. Bueno, el caso es que ya se está preparando, no, es que ya se avecina, ya está aquí, este próximo fin de semana tiene lugar la tercera edición de este evento, que permite, por eso, fomentar ese tipo de formaciones y ser un punto de encuentro, ¿no? Efectivamente, está ya la tercera edición de nuestro Samba Desert, que lo hacemos ahí en Huesija, en el poblillo este de la Empujarra, que nos acoge con los brazos abiertos. Y la idea es hacer un encuentro en torno al mundo batuquero, en el mundo de las batucadas, traer gente de todo el territorio nacional, distintos proyectos de batucada que hacen cada uno su show, su historia trítmica, y los traemos aquí a Huesija, los metemos en el pueblo, les enseñamos lo que es la alpujarra almeriense. Claro, los que vienen de fuera alucinan con la alpujarra, alucinan con Huesija, y los vecinos de Huesija los flipan también. Hicimos un vídeo ahí un poco de promoción, venga, oye, vamos a hacer un vídeo de esto preguntándole a la gente cómo se sienten, cómo se encuentran, como tal, y vamos, recibimos nada más que halagos, entusiasmo, ilusión, la verdad es que tenemos el vuelo entregado. Este vídeo que estamos viendo ahora mismo, estas imágenes pertenecen precisamente a un resumen de lo que yo decía, la edición del año pasado, como decíamos, es algo mucho más que percusión, porque hay de todo, hay encuentros, hay mercadillos, hay incluso clases, ¿no?, intentáis acercar la percusión a quien se acerque por allí. Claro, la idea un poquito, ¿no?, bueno, en todo entorno al mundo batuquero, es lo que se hace realmente el evento, ¿no?, que ahí solo tiene unas inscripciones, las que las batucadas se apuntan, y vamos a dar dos talleres, yo siempre digo talleres monográficos de batucadas, pero claro, ya que traemos a la gente a Wecija y ya que traemos no tantas personas del mundo de la batucada, lo que nosotros queríamos era abrir el mundo de la batucada a toda la población de Almería, ¿no? No solo dar a conocer Wecija y Almería al mundo batuquero, sino también dar a conocer a Almería y el mundo de la batucada. Entonces, hacemos muchos talleres abiertos, hacemos talleres de rueda de samba, el viernes, hacemos las exhibiciones en abierto, hacemos un taller de iniciación también, que todo el mundo que diga, oye, tengo curiosidades por saber lo que es la batucada, pueden venir e iniciarse con un taller, y hacemos también talleres de capoeira, o sea, gira todo en torno a la cultura afro-brasileña, ¿no? La música, la cultura musical afro-brasileña. Y después, pues, conciertos, y bueno, ahí se ve claramente, ¿no? Cómo la gente puede participar, gran ambiente, la gastronomía fundamental. Es que os mezcláis con el pueblo, o sea, es que... Es que estamos en el pueblo. Claro, claro. Podríamos decir que ocupamos el pueblo, Alfredo. Ahí veíamos a esos niños con sus bicis paseando y controlando, ¿no?, lo que estabais haciendo. También una forma también de que, ¿no?, de que el pueblo viva un poco este encuentro, la gente, claro, además hay un ambiente muy sano, la gente súper respetuosa, en verdad, limpia, tolerante, entonces al final es una forma de abrir también al pueblo, oye, mirad, distintas formas de entender lo que es el tambor, ¿no? ¿Y viene mucha gente de fuera? Pues este año tenemos 350 inscritos. ¿350 inscritos? Sí. 350 personas son... Bueno, yo creo que es el pueblo de Huézija, pero... Se salen de Huézija. La verdad es que Huézija tiene una cosa muy buena, que además fue el motivo del por qué nosotros lo hicimos allí, ¿no? Además de porque Juanmi, uno de los de Calima, Ederí, y cuando hicimos el proyecto... Y va arriba al pueblo. Dijo, esto se hace en mi pueblo. Bueno, cuando, ¿no? Una vez que nosotros ya redactamos el proyecto y vemos las necesidades y se lo presentamos al ayuntamiento, cubría todas nuestras necesidades, tenía todos los espacios que necesitamos, tiene un frontón enorme donde alojamos a la gente, tiene un polideportivo donde ponemos un toldo y ahí damos un taller, tiene un teatro que es que cuando lo abres dan ganas de hacer cosas allí en ese teatro, la plaza que además estamos acostumbrados a las fiestas del pueblo y... Y después también tiene una residencia. Qué suerte y qué bueno que todos sean facilidades, ¿no? Bueno, la verdad es que, fíjate, ¿no? Encontrar de repente a un ayuntamiento que te acoge, que te dice que sí, que te abre todos los espacios de tu pueblo, que te da las llaves durante ese fin de semana. Bueno, fíjate, yo creo que confiaron mucho en nosotros en la primera edición. Ahora ya sabemos esto cómo va, hay muy buena relación, sabemos cada uno dónde está y qué cuestiones tiene que hacer y la verdad es que va todo muy rodado, sí. Y el pueblo lo pide, el pueblo estará deseando que llegue este fin de semana para ver esto otra vez en acción, ¿no? Pues es que, fíjate, qué alegría, qué diversión, qué marea de tambor, de entusiasmo, de ritmo, esto yo creo que le gusta a cualquiera, ¿eh? Qué chulo. Oye, no sé si te he preguntado alguna vez, pero ¿existe algún otro evento como este en el país? Sí. ¿Este tipo de encuentros? Sí, sí, los encuentros de Batucada se hacen ya de hace muchísimo tiempo, incluso yo diría hasta a nivel internacional. Ajá. O sea, que es un festival o encuentro que ya se ha hecho. De hecho, nosotros cuando lo lanzamos, yo vengo de Córdoba y ahí en Córdoba, por allí por los 2000 ya se empezaron a hacer y tiro yo de mis amiguetes para decirle, oye, a ver qué proyecto hicisteis y en base a este proyecto, pues lo hemos adecuado a nosotros. O sea, que esto es una cosa que se lleva haciendo mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que yo lo tenía ahí en la mente y estas cosas que Jolín, ¿cómo me gustaría? Que tiene que llegar un momento oportuno para hacerlo, ¿no? También yo creo que a nivel asociativo que estuviéramos también maduros, porque esto es mucho trabajo, la verdad, es mucha dedicación, de forma totalmente altruista y yo creo que el que seamos tantos y cada uno poniendo su granito de arena y aportando, eso hace que un evento coge ya este nivel y esta tercera edición y la verdad es que sí. ¿Qué momentos son los que no nos debemos de perder y tenemos que decir, tiramos para Wessy ahora mismo? Pues nosotros abrimos la recepción el viernes a las 6 de la tarde y a partir de ahí ya empieza hasta el domingo, hasta las 4 de la tarde. Pero sí, bueno, tiene momentos, estamos hablando de esta gente que viene a verlo, ¿no? Porque ya no tenemos más inscripciones, hace ya dos semanas tuvimos que poner el sold out porque esto es un éxito, yo no sé, es que a la gente le gusta el pueblo, la verdad es que lo hacemos con mucho corazón, es muy familiar, al final no son tantísima gente, lo abarcamos entre todos, al final tocamos como 10 batuqueros por persona, entonces te da tiempo a conocerlo, a hacer familia, a conectar, ¿no? Entonces ya inscritos a los talleres monográficos de batucada no pueden, pero a toda esa gente que quiere venir, pues del viernes, no sé si a las 7, empieza el taller de roda de samba, aquí tenemos a nuestra escuela de bamba, que va a hacer un taller abierto, a que la gente se acerque, aprenda un poquito lo que son las roda de samba, se canta alguna cancioncilla, o aporte un poquito de ritmo, y después hacemos la inauguración un poco oficial, donde estará la alcaldesa y alguna representante de diputación, y después a las 10 nos estrenamos nosotros, Calima du samba, que todos los años hacemos un espectáculo exclusivo para este samba de ser, el año pasado lo hemos visto en el vídeo, lo de los indios, el primero fuimos de piratas, y este traemos un sorpresón, es que ya no es solo lo que aporta Calima, es que resulte toda la familia que tenemos alrededor, de repente tienen ideas, lo vuelcan a nosotros, y aquí Isa, la pareja de Diego, uno de los de Calima, yo que sé, tiene una creatividad, una imaginación increíble, y ha hecho una cosa, que no te la puedo contar, tienes que venir a verla, Alfredo, pero va a sorprender muchísimo, y entonces en torno a esta cosa que ha hecho, que es una cosa de vestuario, hasta ahí digo, o de caracterización, en torno a eso gira nuestro espectáculo exclusivo desde samba de ser, es el viernes a las 10, y después tenemos también, bueno, pues viene la gata Brasband, un grupo de Brasband de aquí de Almería, que seguro que han pasado por aquí también, y los conocemos aquí muchísimo, y teníamos muchas ganas también de que vinieran al samba, desde el año pasado no pudieron, pero vamos, nosotros tenemos una buena relación entre las dos asociaciones, y por último, un par de DJs ya del viernes, para bailar un poquitillo, porque un poquito de fiesta tiene que haber, un encuentro, un poquito de baile tiene que haber, y después ya el sábado, empiezan los talleres estos ya de la gente que se ha inscrito, en los que hay un taller de samba en Redo, que lo da Carol, de Málaga, ella tiene una formación allí en Coim, que es samba Aguado Río, y Alex Ochoa, que viene de Alicante, tiene otra formación también, que se llama Mera Quimera, y van a dar los dos, digamos, los dos variantes rítmicas, del mundo percusivo de Brasil, que es la variante del norte, el samba reggae, un ritmo más afro, más negro, más de la tierra, y Carol va a dar el samba en Redo, que es más el Brasil, que nosotros conocemos, el tin tin, y el río janeiro, los blocos de samba, las baterías, esto es para los inscritos, pero la gente que se quiere acercar, allí tenemos barra al mediodía, y vamos a dar talleres abiertos, de iniciación a la batucada, de danza afro brasileña, para después poder bailar con los talleres, y después de Capoeira, son los tres talleres abiertos que tenemos, para que la gente que se quiera acercar un poco a la cultura, o ver el evento, pues que se acerque, y después el sábado por la tarde, hacemos una especie de concurso de exhibición, en el que estos inscritos que han venido, con sus agrupaciones, pues muestran un poquito el proyecto de cada una de ellas, y este año participan seis batucadas, o sea que va a haber tambor, para dar y regalar, y eso son actuaciones abiertas, que también la gente puede venir a verlas, o sea que pueden venir a disfrutar, y ya a la noche, porque esto ya nos dan igual la once, pues viene un grupillo, que tiene mucha proyección también a nivel español, se llaman Guajira, tocan así un poquito como Scarrock Fusión, que son muy bailones, y por último DJ Fixie, que es un DJ de aquí, del poniente, también el chaval está entregado, ya vino a la casa de Calima, ha venido varias veces, le queremos un montón, nos gusta mucho como lo hace, y el sábado por la noche, pues yo que sé, a qué hora cerraremos, Alfredo. Madre mía, qué buena pinta tiene esto, viernes, sábado y domingo en Huézija, os lo vaya a perder, si nos lo acaba de contar, o sea es que con lo que acaba de decir, sí o sí tenemos que estar allí, en Huézija este fin de semana, pues Virginio, suerte, muchísima suerte. Bueno, yo siempre digo que la suerte ya está echada, o sea nosotros lo tenemos ya todo hecho. Para que todo salga bien, para que saline todo, y todo lo previsto en el papel, va a salir bien, porque le ponemos mucho cariño, en verdad, somos mucha gente volcada en el evento, o sea que va a salir bien. Seguro que sí. Virginia, muchísimas gracias, y gracias sobre todo por venir aquí a compartirlo con nosotros. Bueno, a ti por invitarme, que esto ya va a ser mi casa ya. Es que es vuestra casa, es vuestra casa, muchas gracias. A ti. Muchas gracias.